el 2 de febrero es el día de la vida consagrada y es bueno de hecho es ese día porque es el día en que conmemoramos la presentación del niño jesús en el templo entonces ese día fue bonito que justamente me tocó ir a dar catequesis en una parroquia y la secretaria de esa parroquia es buenísima es tan dulce es y bueno justo resulta que tenían ellos un niñito jesús una figura de niño jesús en pues no les encajaba con lo que tenían en la parroquia etcétera y la iban pues no querían contar con ella entonces me pregunto oye antes de ponerla en otro lado vosotras la querrías yo la vi me pareció una figura súper bonita y claro que la cogí y cuando la cogí me di cuenta de del día que era me puse muy contenta la traje para casa y cuando llegó al convento se la enseñó a las hermanas mirando que lo que nos han regalado y una hermana se puso tan contenta me dice te puedes creer que tenía unas ganas de darle un beso al niño jesús hoy pero cuando se lo he pedido a las sacristanas me han dicho que no lo iban a sacar para eso así que el señor ha suplido mis deseos por otro lado y ahí llegó el niñito jesús a sus brazos para que ella pudiera cogerlo y me parecía tan bonito porque traerlo al convento